Llega tu recuerdo en torbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron a esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Que el amor que el olvido Que el vértigo final De un rencor sin por qué Llega tu impiedad Me di morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llobía y te ofrecí El último café Y allí con tu impiedad Me di morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llobía y te ofrecí El último café El último café Llobía y te ofrecí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!